¡Suscríbete al canal! ¿Me debo salir de aquí? Estoy bien, ¿verdad? No ¿Tenías radio? Sí, ¿verdad? Que apagues la música, ¿tienes música? Ya está apagada Que no te ves por el sol Freno gasolina O sea, no te ves por el sol ¡No te ves! ¡No te ves! No te ves por el sol Ahí esだos Que no te ves por el sol No te ves por el sol Música ahora vamos a tratar de preparar la mano ahí, dale ahora, descantacito, dale descantacito, para dale para atrás, dale para atrás vamos a preparar por ahí dale para atrás 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 y esto es lo que tienen que pasar esta piedrita piedrita un poquito para atrás y dale para atrás y esto es lo que se puede hacer 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 está tocando en el diferencial ahí va a tocar está tocando en la bola ahí ahora para acá ahí, así, derecho ahí va ahí, derecho no la puedes quitar ahí subía, espero dale, chocero, dale para atrás dale, mamá, dale si es lo que él sube ¿me atropella? no, qué dale a otra un poquito, dale, mamá ¿cómo te lo vas a la supe aquí? él te ama, él te ama él no te va a atropellar dale ok ahora endereza para acá pasajero ¿tú no quieres trepar por encima de esa otra piedra también? no, yo no quiero trepar por allá no, porque ahí si se nos cae allá un toque atrás dale, dale, dale ahí mismo, dale pasajero digo, chófer 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 completo ¿más? 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 chófer chófer un poquito más ok, ahí dale para adelante ahora va a chocar abajo esa piedra vale, que ahora lo pasó, ahora no, ahora se va a encajar mira, tíralo un poquito para acá para que no dejen la bola tíralo un poquito para acá y ya dale chófer ¿qué tú quieres? ¿treparlo completo allá? no, ya está trepado acá está bien ¿qué tú quieres? las dos comas allá no, las dos comas no, te tienes que trepar al chófer por allá yo sé lo que tú quieres pero tomas un riesgo que si se resbala vas a caer ahí dale un poquito de chófer ahora si lo quieres trepar lo trepamos tú sabes que es lo que quieres treparlo por allá para pasarlo por el nado allá eso es lo que él quiere así mismo, derecho ¿se cayó atrás? Isa, ¿se cayó atrás? bueno, está la piedra ahí si, no está otra para ahora dale para atrás vamos a intentar lo que él quiere dale ok dale para el draco te traigo la divina te acomoda dale que no te vas a caer ah, te quitaste ya hubiera subido no, tú lo ves dale para atrás un poquito de nuevo y vuelve a lo de nuevo lo que hiciste va un toquecito atrás ok, ok meterá más para acá para que pase el palo ahí pasa ahí pasa el palo dale 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 ¿cómo está allá? ¿cómo está allá? ¿qué? 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 en el labio diferencial no pasa no pasa no va a pasar no te muevas no te muevas no te muevas que no va a pasar eso era lo que yo te decía que si tú subías te va a tirar para acá por eso te decía si te vas allá te tira para acá obligado ok dale pasajero y dale un toquecito arriba dale 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 es que hay otra es que hay otra espérate que tienes una piedra allá abajo va a chocar demasiado abajo ok metela completo pasajero 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 ya se fue para abajo freno no lo dejes ir para atrás ok dale un toquecito atrás y vamos a ver si lo podemos atrevar por ahí ay perdona dale pasajero no bueno es que ese bomb yo no se si choca va a chocar es que esta chocando es que si haces si haces el bomb que hace esa tiene una piedra antes que fue la que te chocó ¿me entiendes? y ahí pues vas a coger tremendo cantazo y ahí fue que hizo el bomb y metiéndolo con los homo chofer por aquí tendría que echar exacto por aquí derecho sí dale para acá dale para acá para el chofer no el chofer completo claro que si es que está duro estoy moviéndolo dale ahora ve donde la hay ahí mismo adelante no lo deje para atrás ay por qué tú le quitaste muchacho dios ya había subido dale para atrás dale para atrás no no dale para atrás mismo y bompean que ya sabemos que no choca ahí pero ya había subido todo ¿qué pasó? trate de bompearlo desde ahí a ver no lo deje para atrás 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 no le doje para atrás osh y no deje para atrás no lo deje para atrás pero el diferencial no a mí a mí me importa el que me preocupa el diferencial bueno mi gente lo intentamos pero no lo queremos romper no lo queremos romper de la guía así que vamos vamos a escuchar vamos a escuchar bueno mi gente lo tengo que escuchar como usted vio vamos a tratar de subir la última parte pero esta parte esta bien dura la derecha para la derecha driver 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 ahora un poquito para que se te vea nada mira que seguido ahí mismo ahí hay un bomba y hay un bomba y metela un poquito más para pasar el driver y golpea vamos bueno cuando prendas y saque el cloche otra vez dale vamos y a rayos a qué bueno aquí viene el guar y lo vamos a ver que nos trae no viene con los dos este tiene lo que se ubicó no ve la diferencia i es lo mismo solamente que aquí hay lo que la frente y atrás pero viene temblando igualito de frío tranquilo buscarle no me hay que ponerse winchette ahí no 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 ya para qué bueno ya su vista arriba mira qué pasó cuál es el problema dale para adelante dale 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 para ahora para driver 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 más drive 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 que va a subir por mire pero esa parte del vídeo esa parte la voy a quitar no baila en el vídeo aquí viene alexis con el dos puertas hacer el mismo obstáculo que ya lo intentamos tulio y lo intentó lo intentó de aquí no se pudo ya vieron el rubicón del wario si pudo con los lockers ahora vamos a ver este trae lockers también tiene al frente dan a 44 y atrás también obviamente trae 44 perdón dan a 60 atrás y dan a 44 al frente así que eso me equivoqué pero lo acabé de conocer al hombre verdad como les dije muy buena persona nos está acompañando el día de hoy así que vamos a como lo hace eso es lo mismo que tú hiciste lo mismo vamos a ver cómo lo hacemos vamos a darle un poquito para atrás no, 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 dale un poquito más y cámbialo hacia el pasajero al pasajero ok, cambia pasajero ahora pasajero, 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 pasajero completo no, 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 tenés que darle un toquecito y cantarle para atrás un poquito, un poquito ok, ok, ok dale el cantacito para que te traes con el agua yo lo treparía como mismo se lo hizo en la goma como mismo pasó ok, 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 perfecto esa la sentiste lo sentiste mirar en la cara esa la sintió hasta ahí hasta ahí Lo vas a dejar un poquito atrás y dale completo. Mételo a la goma, completo pasajero. Completo pasajero. Ok, ok, ok. Para acá, completo. Completa, completa, completa. Más, puedes más. Ok. Freno gasolina, no lo dejes para atrás, dale. Se va a caer cuando suba y se cae. No, ahí se lo va a jalar aquí. Se va a caer igual que el de este. ¿Cómo? Aquí, cuando salga de allí, se cae acá. Pero dale, fíjalo. De nuevo, completo pasajero la goma. Déjalo ir atrás un toquecito. Ok, completo el chofer. Un bom, un bompecito. Dale, dale. ¿Ya para qué? Aquí mismo, ya pasaste. ¿Ya lo pasaste? ¿Aquí no se sintió que se iba a voltear? No, no se iba a voltear, lo que se iba a trepar por encima del palo. No, se iba a trepar en el árbol. Estaba trepando en el árbol. ¿Un cobalo? Ok. Pero ve lo que te dije. Viste lo que te dije, que cayó ahí. Déjame calmar. No, ya estás ahí, papá. Un bombe. Dale un poco atrás un poco, eh. Dale un poco atrás. ¿Así como estoy? Sí, un poquito atrás. Un poco atrás, dale. Así mismo. Un toque. Ok. Pasajero. Digo, el chofer la goma. El chofer. ¿Ya? Ya, ya estás arriba. No estás arriba. Ya subiste. No te muevas. No te muevas. No, ya, no te muevas. No te muevas. Ya, 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 ya estás arriba. Ya estás arriba. Ya estás arriba. Tira, tira, tira. Tira. Ok. usted ve gozando gozando andole como se debe así es que bueno mi gente gracias gracias hasta aquí el video mire de hoy aquí en Bridgeport como lo viste todos estos videos dos o tres videos que has visto de Bridgeport la pasamos super, nos fuimos a los obstáculos mire, chévere como usted ya lo vio, no son obstáculos fáciles, inclusive en la cámara usted lo puede ver fácil, pero realmente no es tan fácil mire, terminé quemadito hay un buen clima entonces obviamente mire así sin nada los tictos fuera y la pasamos brutal muy bueno el parque pues el que no ha venido recomendado el que ha venido puede seguir viniendo y puede buscar los obstáculos que hicimos como viste estamos en los cuatro ya los cinco pues como siempre digo son palos buggy lo intentamos pues prácticamente todo yo no intenté el último que vimos ahí porque ya no ya está cansado también y aparte no sé si vaya a subir no quiero romperlo tampoco es posible que subiera es posible que no no lo sé pero mira la próxima lo intentamos empezamos por ahí pero gracias mi gente gracias por seguirnos suscríbase al canal recuerde que mire somos más grandes cada día y cada día la seguimos pasando bien recuerde que la vida es uno y hay que disfrutar así que mi gente ¡seguimos!